Antes déjeme saludar al senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, el gusto es mío, Vicente. Muy buenas tardes a tu auditorio. Díaz todavía, a todo el auditorio que te escucha, a tus órdenes. Estoy escuchando muy interesante las reflexiones que están haciendo ahí. Y bueno, es parte de este debate democrático. Como nunca se había visto en México, mi querido Vicente, porque me hacía recordar mis épocas en la corriente democrática, ya por 87, 88, en donde ahí sí no había libertad de expresión. Ahí prácticamente el Estado partido o el partido del Estado era el que controlaba todos los medios de comunicación. difícilmente había unas voces críticas, publicabas, no había internet, no había redes sociales, había solamente un noticiero cuasi oficial. Y pues aquel que se saliera del script, pues prácticamente era objeto de represión, ahí sí, política y de otros, de otro tipo. Me acuerdo que el único periódico crítico de aquella época, el antecedente de la jornada, era el uno más uno. No tiene nada que ver con este uno más uno de este tiempo. Pero Manuel Becerra Cosa tuvo que salir perseguido de México porque él fue el que publicó en primicia que nacía la corriente democratizadora del PRI y luego fue perseguido. Y la única revista que era crítica y era muy, muy hostigada era la revista Proceso de Don Julio Scherer. Entonces, es decir, era un México en el cual, no hombre, ahorita estamos en la primavera de las libertades públicas y de expresión en México porque cada quien puede decir lo que se le antoja. Oye, senador, si estos son una bola de hipócritas, estos 650 que firmaron, ¿qué me dices de la creación del tumor, como le puso Gabriel Cuadri, el Todos Unidos contra Morena del PRD, PAN, PRD y PRI en Zacatecas? No, hombre, lo que tienen ellos es un tumor, pero en el cerebro del viejo régimen. Mira, la gente que está muy enojada con el presidente López Obrador porque es el único presidente que se atreve a fijar posición frente a los adversarios al régimen o a su gobierno. Bueno, esto no se utilizaba antes, como que decían, ¿por qué el presidente tiene que fijar posición respecto a las diversas voces que existen en la sociedad? Bueno, el presidente de la República obviamente gobierna para todos los mexicanos, pero sigue siendo un ciudadano de la República y él está defendiendo un proyecto, una visión de país que compartimos millones de mexicanos. Y lo que no les gusta es que desde el poder, desde el Ejecutivo Federal, que fija una posición que no comparten ellos y ellos se escandalizan porque el presidente, como en anteriores sexenios, los supuestos críticos de ahora, en primer lugar no ponían el dedo en las llagas, ¿no? Este, de la corrupción, de la impunidad, de la ilegalidad y más o menos como que medio criticaban y desde el poder los consentían, ¿no? A tal grado que pues muchos de estos que firman, pues tienen, hicieron fortunas de eso, ¿eh? Hicieron... Si no habría que preguntarle a Héctor Aguilar Camino, Enrique Krause, por ejemplo. De su pluma, de su voz, de... Digamos que era como un pleito arreglado, ¿no? Como que eran críticos, pero hasta cierto punto. Y eso legitimaba también a lo que le llamaban el viejo régimen, ¿no? Entonces, pero era una crítica, entre comillas, arreglada, medida, que no lesionaba a profundidad o no ponían riesgo, en verdad, toda la red de corrupción que había. Y al contrario, digo, como que era una especie de justificación de que sí había libertad de expresión, crítica, pero tenía sus límites. Los límites eran, no te metas con el presidente, este, y no desnudes la corrupción sistemática organizada, la delincuencia organizada del régimen político y económico. Y mientras eso no suceda, di lo que quieras, ¿no? Entonces, pues, hacían sesudos análisis de todo, pero nunca, nunca, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros, yo denuncié al narco gobernador hoy de Tamaulipas, y ninguno de ellos lo vio, por ejemplo, ¿no? O sea, siendo que había evidencias desde el sexenio pasado, ¿eh? Eso es importante. Eso es importante lo que mencionas. Por ahí surge un memorándum de una supuesta reunión entre Cabeza de Vaca, hoy gobernador del PAN de Tamaulipas, el Chapo Guzmán y Genaro García Luna. ¿Está ese documento entre los que le presentaste a la fiscalía por la denuncia? Claro, ¿te acuerdas que yo te lo dije a ti? Y, fíjate, yo te lo mencioné a ti, yo lo documenté, di una conferencia de prensa y casi ningún medio de comunicación lo sacó. Fíjate nada más lo que es la vida. Tuvo que venir un cable de afuera, de una agencia internacional, diciendo, aquí está el cable donde se demuestra que se reunió el Chapo con Cabeza de Vaca y García Luna en Los Cabos. Ese cable salió tres semanas después de lo que yo lo dije. Yo fui el que lo documenté. ¿Qué medio de comunicación, de televisión en México, de los grandes periódicos nacionales? ¿Qué noticia de primera plana, eh? No me sacaron. ¿Por qué? Porque también tienen intereses, porque el gobernador tiene convenios, y lo digo con todo respeto, con muchos medios de comunicación. Entonces no salió en México. Tuvo más repercusión afuera que aquí en México. Esos que firman, ¿por qué no hicieron columnas al respecto del memorándum? Que no lo firmo yo, eh. Lo firma el cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Tom Bradley, que confirma la DEA que se reunió el gobernador Cabeza de Vaca del PAN de Tamaulipas con el Chapo a través de García Luna. Imagínate qué información tan importante, ¿no? Y el señor es el vínculo, incluso lo documenta el propio consulado de Nuevo Laredo, de Estados Unidos, que el señor también tiene vínculos con el chino Shen Li Yigón, y que está involucrado desde Javier Lozano hasta Gil Suárez, en donde involucran y señalan que era para financiar la campaña de Felipe Calderón allá en Reynosa, cuando este señor era alcalde de Reynosa, y es el vínculo para llevarle dinero de la delincuencia organizada a Calderón. Fíjate nada más la importancia de la denuncia y todos los que firman allí, ninguno se ha tomado la molestia de indagar las investigaciones que hay en Estados Unidos, en la DEA, en el FBI, y ya estamos en la Fiscalía General de la República, y en la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano. ¿Cuántos de los que firmaron? Déjame preguntarte, senador, déjame preguntarte, ¿cómo conseguiste tú, cómo consiguió tu equipo legal acceso a ese memorándum? Mira, desde que estábamos en la campaña presidencial del presidente López Obrador allá en el norte del país, en 2018, nos empezaron a llegar información de mucha gente, porque ese gobernador es un gobernador además muy represor, mucha gente tiene miedo de hablar. Entonces, nos empezaron a acercar información, y yo me dediqué a la tarea de ir, ahora sí que están siguiendo las pistas, documentando, y puse un equipo de abogados que me hiciera favor de validar los documentos que nos presentaban. Entonces, nos tardamos un año y medio en esa investigación que está muy robusta. Yo le documenté al gobernador Cabeza de Vaca que se hizo multimillonario inmobiliario en tan poquitos años que su patrimonio inmobiliario ahorita anda por los dos mil millones de pesos ahorita. Dos mil millones de pesos. El señor vendía chamoyadas allá en Reynosa. Su papá era un modesto señor que tenía un taller mecánico. De vendedor de chamoyadas a presidente municipal de Reynosa, en donde su suegro se dedica al huachicol. Y eso no lo digo yo. Todo lo que está ahí son investigaciones de Estados Unidos y también de México. Hay declaraciones de gente que está en la cárcel detenida vinculada a esos cárteles delincuenciales. Incluso el señor Shane D. Gigón declara que parte del dinero que le encontraron, que han desaparecido 75 millones de dólares, que eso también yo lo dije allí. Lo dije en este tema, cuando hice la denuncia, parte de ese dinero venía de productos del huachicol que controlaban a través de esta red que hizo el alcalde de Reynosa en ese momento, Cabeza de Vaca, con su suegro y otras gentes del cártel del Golfo. Y ese dinero que encontraron, esos 205 millones de dólares, una parte era de ese dinero, producto de esas operaciones ilícitas. Pero además, dice algo muy importante, Shane D. Gigón, dice, ese dinero, ese dinero era, o es, también, de los Viriviesca. ¿Te acuerdas que Javier Lozano, que salió ayer a defender a Cabeza de Vaca, Javier Lozano, fue el que amenazó a Shane D. Gigón, diciéndole, copela a su cuello. ¿Verdad? Y fíjate nada más la casualidad, que investiguen, los que andan diciendo libertad de expresión, que investiguen el nexo del exsecretario particular de Calderón, Roberto Gil Suárez, que hoy es el gran asesor político de Cabeza de Vaca, que tenía su suegro como secretario, como delegado de SCT, para controlar todo el transporte terrestre de Tamaulipas. Obviamente el transporte terrestre de Tamaulipas es muy importante, porque la frontera de Tamaulipas cruza el 75% del comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, ese señor Gil Suárez, el exsecretario de Calderón, Javier Lozano, y todo este equipo del PAN, y los de Viriviesca, están involucrados con García Luna, con Calderón, y con la delincuencia organizada. Y eso, pues, ojalá todos los que firmaron ese desplegado, nos ayuden a averiguar más. Déjame preguntarte, senador, déjame preguntarte, ¿sabes si este memorándum, que incluyes en la denuncia contra el gobernador del PAN de Tamaulipas, forma parte de los documentos que se manejan en el juicio o en las audiencias, en el caso en Estados Unidos, contra Genaro García Luna? Porque ese memorándum habla de la posibilidad de que el Chapo, por su cercanía con García Luna, también se reunió en los cabos Baja California Sur con Cabeza de Vaca. O sea, no es poca cosa este memorándum. ¿Sabes si esto forma parte del caso contra García Luna en Estados Unidos? Forma parte de la investigación que le abrió la DEA en Estados Unidos a Cabeza de Vaca. No sé si esté ya inserto y forme parte de las diligencias contra García Luna, pero seguramente deberá estar porque es un memorándum norteamericano, no es un memorándum de México, es del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, y seguramente formará parte, si no es que ya forma, de la integración de ese expediente de investigación respecto a los nexos de García Luna con el Chapo, y evidentemente la reunión que tuvieron, que afirma la DEA, la tuvo el gobernador Cabeza de Vaca con el propio Chapo a través de García Luna. Entonces, eso es importantísimo para poder cuadrar precisamente todo lo que se está viviendo hoy, porque hay que recordar que Cabeza de Vaca llega como candidato a gobernador por una concertación que hace el PRI de Peña Nieto para cederle al PAN la gobernatura, varias gobernaturas al PAN, a cambio que votaran las reformas. Eso lo describe el ex senador Francisco Barrio del PAN. No lo digo yo. ¿Cómo fueron a exigir la gobernatura de Querétaro, que ahí están los audios de que les iban a dar seis millones de pesos mensuales, ¿no? a cada uno de ellos y cómo negociaron las gobernaturas para el PAN cuando nunca debió haber ganado el PAN en Tamaulipas, no ganaba por sí solo y entregaron la plaza al del PRI, que era PRIista Tamaulipas, se le entregaron el PAN a Cabeza de Vaca y por eso te explicas también que Cabeza de Vaca ya ha sido secretario de la Comisión de Energía y que él ande defendiendo los contratos leoninos de energía limpia eólica que es muy bueno pero lo que son muy malos son los contratos que no benefician a México y que por cierto las torres eólicas están sobre los ranchos que compró él a través de sus puestanombres allá en Soto La Marina, es decir, es todo un cártel el que construyó el gobernador en Tamaulipas y ese es el drama, Tamaulipas está gobernado por un cártel delincuencial y está acreditado en todas las pruebas que tenemos y vamos a seguir ingresando la próxima semana en la Fiscalía General de la República porque ando ahorita de gira, ahora me tocó venir a Jalisco, he estado en varios municipios y voy a estar en Michoacán, pero la semana que entra estamos depurando precisamente la información, el abogado Marte R. Gómez que es nieto que es nieto del exgobernador socialista de Tamaulipas Marte R. Gómez es el que nos está coordinando estas investigaciones y fíjate cómo ha llegado la información, pusimos un correo y la gente en Tamaulipas nos ha enviado mucha información y yo cuando he ido a Tamaulipas la gente, mucha gente que está fuera de Tamaulipas por temor, porque los amenazaron, porque los los despojaron de su propiedad o de sus empresas, los reprimieron, son los que nos han pasado muchísima, muchísima, muchísima información que ya forma parte de la investigación y yo voy a ir a la Fiscalía General de la República para que de una vez citen ya Cabeza de Vaca y yo ayer fui cumpleaños de este señor que además es un represor de la libertad ese sí es un represor de la libertad de Tamaulipas porque reprime a los periodistas, allá sí ojalá los firmantes de este desplegado de hoy o de ayer vayan a ver a Tamaulipas para ver cómo ese gobernador amenaza de muerte y amenaza a los periodistas que publican algo en su contra o de su familia porque además sobre esta nombre son sus hermanos uno es arquitecto y otro es el senador Ismael García Cabeza de Vaca y el otro es el arquitecto que es el que hace se hace cargo de todos los negocios inmobiliarios incluso estos sujetos no tienen nombre porque involucraron incluso a su mamá en todo el tema del lavado de dinero han lavado dinero que esa investigación la tiene la DEA por las millonarias propiedades y transferencias y ahí está el otro memorándum métase a mis redes sociales arroja Díaz Durán ahí está el memorándum también del consulado norteamericano en donde afirman y dan el número del avión el vuelo el número del avión la marca del avión donde han hecho viajes a paraísos fiscales a depositar dinero en efectivo eso lo dice el gobierno de Estados Unidos no yo senador déjame preguntarte para cerrar porque sé que andas en gira andas ocupado y nosotros también tenemos una serie de enlaces pero es importante todo esto que nos está señalando pero sé que también andas en campaña porque quieres ser presidente de Morena el director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos del INE Patricio Vallados dijo que no es factible realizar la encuesta para la elección interna de Morena el próximo 5 de octubre ante el actual escenario afirmó que el proceso se encuentra en pausa en stand by en espera de que el consejo general sesione y acate las medidas impuestas por el tribunal dame tu opinión porque esto se extiende y se extiende y entre más se extienda creo que más afecta a los afiliados a Morena y a todos aquellos que desde esa trinchera respaldan la cuarta transformación mira nos costó año y medio abrir a Morena y abrir la elección eso lo logramos nosotros ahorita hay competidores porque nosotros abrimos el proceso si no ni siquiera la gente estaría enterada yo abrí Morena para que todos participaran y que bueno ahora estoy pidiendo piso parejo que no lo hay por eso está suspendida la convocatoria y falta que el tribunal revise que haya piso parejo porque no hay periodos de campaña no hay debates ni hay topes de campaña y muchos utilizaron recursos públicos para construir su candidatura así como el joven que ya que bueno que el presidente lo mandó a investigar porque ahí hay andan bailando varios millones de pesos no se vale eso no luchamos para que tener un partido del viejo régimen un viejo partido con las viejas prácticas y Mario Delgado que es coordinador de los diputados y presidente de la JUCOPO siguen el cargo utilizando recursos públicos eso también es inmoral e ilegítimo entonces yo le pedí al tribunal y al INE que si no hay piso parejo yo les voy a tomar el INE porque este partido morena tiene que salir muy fortalecido de este proceso no voy a permitir que nos enreden que gane el mejor o la mejor que la gente decida pero que haya debates Vicente que tú nos invites a debatir y que la gente diga cuál es la mejor propuesta pero sin debates sin un periodo de campaña sin topes de campaña sin piso parejo no puede haber una elección democrática y lo peor nos puede todavía hundir un poco más cuando morena lo que necesita es salir con mucha fuerza a organizar a la gente y servirle al pueblo de México para continuar la cuarta transformación y para eso vamos a exigir que haya un proceso democrático porque de eso depende el triunfo del 2021 que vayamos todos juntos con un liderazgo con legitimidad popular y democrática y autoridad política para encabezar los esfuerzos para seguir apoyando al presidente López Obrador pero sobre todo para abrirle las puertas a las causas de la gente servirle al pueblo de México es lo que yo quiero y por eso pues vamos a seguir luchando para que haya democracia justicia y elecciones equitativas por eso luchamos tantos años y que el dinero haga su chamba en un concurso de popularidad no vamos a elegir a la flor más bella del ejido de Morena vamos a elegir a la futura dirigencia nacional del partido más importante en la historia contemporánea de México y el más grande de América Latina creo que merecemos tener un proceso en el que todos participen claro que sí pues senador te quiero agradecer por el tiempo por tomar la llamada y estemos al pendiente para seguir con esta idea de los debates hoy entrevisto a Gibran en unos minutos más tarde aquí en Sin Censura y le voy a proponer lo de los debates el lunes estará Mario Delgado en Sin Censura también le voy a proponer lo de los debates y a ver qué me dicen y ya te avisaré a ver si se hace la machaca como decimos allá en Sonora órale ya sabes que yo estoy más que puesto sale gracias senador gracias es el senador suplente de Ricardo Monreal y candidato a la dirigencia nacional de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán